Nos encontramos con Jairo Quintero, comandante de las FARC-EP, miembro de su dirección nacional del Consejo Nacional de Reincorporación, que es una instancia que está desarrollando todas las tareas de la implementación de los excombatientes de las FARC-EP en este proceso de paz que ya está en desarrollo en Colombia. Jairo, bienvenido a las cámaras de Prensa Rural y quisiéramos saber la actividad que han venido desarrollando con los hombres y mujeres que han salido de las cárceles en la última etapa, los indultados de hace un año y del último periodo. ¿Qué se pretende? ¿Cuál es la proyección? ¿Qué es lo que ustedes están desarrollando en esta actividad? Bueno, muy buenas tardes. En el marco del acuerdo realizado con el gobierno en uno de los aspectos de generación de confianza, se acordó el indulto para un grupo de combatientes que se encontraban presos en las cárceles del país. En el marco de ese acuerdo en este momento aquí en Bogotá hay 53 compañeros escarcelados. La actividad que hemos venido realizando en estos días es la de informarlos del estado, del acuerdo, los avances que han habido, el proceso de reincorporación, cómo va, y en la elaboración del plan que les va a corresponder a ellos desarrollar, dado que ellos ya se encuentran con el restablecimiento de sus derechos políticos a plenitud, entonces ellos ya van a empezar a actuar dentro de la legalidad y a desarrollar actividades que tienen que ver con el proceso de implementación del plan y de los acuerdos que hay hasta este momento. Bueno, en primera medida nosotros estamos en el marco del acuerdo desarrollando unos mecanismos organizativos que nos permitan empezar el proceso de ejecución de programas como el programa de desminado humanitario que se está desarrollando y que se va a empezar a intensificar en todo el territorio nacional y la estructura interna que les permita a ellos como excombatientes y como indultados empezar a desarrollar actividades políticas, actividades organizativas, actividades de pedagogía en los barrios, en las veredas y en todo el territorio nacional. Y eso pasa por las garantías efectivas de que los combatientes tengan un trabajo, tengan unas garantías laborales que les permita desarrollar su actividad económica, pero también su actividad política y organizativa y de otro lado su actividad de participación en todas las instancias y estructuras de funcionamiento del Estado en Colombia. Hay una buena disposición del conjunto de excombatientes de contribuir a la construcción de la paz, no sin embargo existen muchas preocupaciones y prevenciones frente a la posibilidad de que el gobierno sí realmente cumpla con lo que está pactado en el acuerdo y que el gobierno sí realmente haga efectivas el cumplimiento de todo lo atinente a las medidas de seguridad, a las garantías de seguridad para quienes vamos a salir a la realización de la actividad política y organizativa en la legalidad. El mensaje de todos ellos es el de que es necesario que todos aunamos esfuerzos para cambiar un estado de cosas que existen actualmente en el sistema carcelario y penitenciario del país y que por la experiencia vivida ellos están dispuestos a ir a las cárceles, a ir a hablar con todos los presos independientemente de la filiación política o ideológica, para tratar de contribuir desde ese espacio organizativo a que el sistema carcelario y penitenciario en Colombia sea un sistema que tenga como eje fundamental la recuperación del ser humano y no el castigo a quienes por los avatares de la vida hayan incurrido en algún delito. Los hombres y mujeres reunidos en Bogotá, indultados todos ellos y ellas, han venido aportando en su ejercicio de discusión en la perspectiva misma de lo que representa el reto de la implementación de los acuerdos de paz. Desde Bogotá informó Prensa Rural. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!